Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Treviño y te doy la bienvenida a las breves de Dime News de este miércoles 13 de abril. ¡Comenzamos! Al cumplirse los primeros 10 días de campaña en la contienda por la próxima gubernatura estatal, los cinco aspirantes al cargo continuaron su acercamiento con los habitantes de la zona sur de Quintana Roo. En la comunidad de Limones, municipio de Bacalar, la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, Mara Lezama Espinosa, señaló durante un miting ante 1.500 personas que su gobierno invertirá recursos para impulsar el turismo, así como el desarrollo de producción agrícola por lo menos de siete comunidades. Tenemos un gran destino turístico aquí en Bacalar, pero hace falta inversión, apoyar al campo y la ganadería. Además, primero se necesita escuchar para convertirnos en gestores de las necesidades, para trabajar de la mano del gobierno federal, afirmó la banderada de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México. Laura Fernández Piña, de la coalición Va por Quintana Roo, encabezó acciones de reforestación en Boulevard Bahía de la capital del estado, donde mencionó que ya es momento de mejorar en serio la economía de Chetumal y de todo el sur del estado, brindando apoyos a mujeres, emprendedores, comerciantes y artesanos, entre otros. Además, se comprometió a crear un seguro de desempleo y otros apoyos. Al continuar con su reparto de trípticos y calcomanías en calles de Chetumal, el candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Vargas, afirmó que en esta elección está en juego el destino de los recursos estatales, por lo que afirmó que su alternativa de gobierno decente es la que va a rescatar a Quintana Roo. La banderada del PRI, Leslie Hendrix Rubio, visitó el mercado Andrés Quintana Roo y encabezó una caminata en la colonia Forjadores de Chetumal, donde se comprometió a crear un gobierno con mejores oportunidades laborales para los quintanarroenses con arraigo, quienes han hecho del estado su hogar para siempre, pues lamentó que muchos profesionistas locales son desplazados por personas de fuera. En su gira por el municipio de Otón, Pompeyo Blanco, Nibardo, Mena, Villanueva del Movimiento Auténtico Social, se reunió con maestros del Citecro, restauranteros y productores cocoteros del poblado Luis Echeverría. Afirmó que su gobierno priorizará el impulso de los sectores productivos de la región y la integración a la economía de las comunidades mayas por largos años relegadas. Ya estás bien informado, recuerda que nos vemos en las próximas breves de Dime News. Te deseo que tengas un feliz y productivo día.